hola a todos los supervivientes de arc que están viendo este vídeo ya hace una semana se dio comienzo a la votación para ingresar las criaturas candidatas para convertirse en el nuevo dino de arc ascendent en el mapa de ragnarok aquí les haré una pequeña síntesis acerca del resultado de las votaciones para esta primera semana además de algunas de las características de esos dinos ganadores pero hay que tener en cuenta que estas elecciones van cambiando el resultado a medida que va avanzando el tiempo pues el ingreso de nuevas criaturas terminará el día 12 así que si pretendes participar más te vale que te desprisa ya anterior a estas votaciones se hicieron las del mapa de tierra quemada y se pretende ingresar un digno para cada mapa que salga en arc ascendent así que si no logras de participar en estas votaciones tienes la oportunidad de presentarte para participar en las futuras encuestas recuerda que puedes consultar tú mismo el resultado a tiempo real en la página oficial de our survival y no olvides participar recuerda que cada voto cuenta y que puedes cambiar el resultado del dino que se va a escoger para el mapa de ragnarok así que voten por el que más crean capaz y vayamos ya con el análisis de nuestra primera criatura para el mapa de ragnarok en la quinta posición tenemos a la nutria temible este es un vino con peculiares habilidades recolectadas de otros dinos como el diplocaulus el vacilo saurio la nutria y el rapen al igual que un diplocaulus funciona como un tanque de oxígeno bajo el agua pero por tiempo finito este tiempo puede alargarse comiendo pescado también al igual que un vacilo es inmune al aturdimiento pero no es comparable al mismo nivel de resistencia que tiene uno de estos ésta nos proporcionará aislamiento frío al igual que una nutria común y tiene una buena recolección de perlas negras pero por debajo de la misma recolección que tiene un pez rape en cuanto a su comportamiento tiene un temperamento agresivo y tendrá la capacidad de agarrar a los jugadores que estén a pie y arrastrarlos al agua algo así como lo mismo que haría un caprosuchus pero con la diferencia que no nos pueden bajar de una montura al igual que un eco vamos a poder manejarlo con o sin montura vamos a poder también lo de forma pasiva dándole un cadáver de pescado para que deje de ser agresivo y haga un saludo en respuesta que debemos imitar con los gestos de saludo del jugador repitiendo rápidamente cada gesto que haga la nutria hasta tamearla en la cuarta posición tendríamos al drenotus este sería un dino colosal inferior al titanosaurio pero igualado en fuerza al gía y al carcha podremos cambiarlo a través de dos métodos uno pasivo y otro violento el pasivo consiste en cumplir los caprichos que tenga el dino que pueden variar de miles de formas en dependencia de cada uno como alimentarlo con verduras y croquetas usando una bala de cañón como señuelo porque sólo podrás alimentarlo cuando baje la cabeza también hay que bañarlo con jabón matar a dinos y romper estructuras junto con él cuidar los ataques mientras esté durmiendo cambiarlo de pañal nada esto último por supuesto que broma y entonces nos quedaría la forma violenta que consiste en usar a uno de estos dinos ya tameados y ganar una pelea contra otro dragnotus en combate y así se uniría a nuestra manada otra de las características que resaltan es que también se le puede equipar una amortura personalizada con torretas ballestas o cañones estas criaturas también obtienen una mejora de daño y defensa en presencia de criaturas más grandes que un espino tiene diferentes tipos de ataques uno de ellos un ataque donde utiliza el cuello que genera poco daño pero tiene bastante retroceso también puede hacer un ataque con pisotón que genera mucho daño y puede vomitar balas de cañón cubiertas de ácido estomacal como tipo proyectiles pero esto aumenta el hambre pero este vino tiene una desventaja que es que cada rato tenemos que estar pendiente de los caprichos que antes había mencionado porque puede incluso llegar a volverse salvaje si no lo complaces y bueno ahora que hemos terminado con esta pasemos a la siguiente criatura en el tercer puesto tenemos al mahungasauro en este caso es una versión genéticamente modificada con adaptaciones y rasgos de camaleón como su habilidad de camuflaje y de mudar la piel esta última podemos recolectarla para usarla como una armadura especial que nos proporcionará camuflaje al igual que mahunga pero sólo mientras no mantengamos estáticos este no es un dino que destaque mucho en el combate ya que sólo cuenta con un ataque primario más o menos igualado al ataque del carno y en cuanto a lo que es el método de tamaño de este dino es un tanto perturbador porque al igual que el caixa deberás entregarle cadáveres para poder también lo pero estos cadáveres son especiales ya que tienen que ser de otros mahungasauros por lo tanto si quieres cambiar a este dino vas a tener que complacer sus tendencias caníbales en resumen este es un dino con no muchas habilidades pero bastante práctico en el segundo lugar tenemos a gigantoraptor que fue de los dinos más votados en la anterior competición y que esta vez está siendo más popular que su última presentación este vino puede llegar a unirse a la batalla al igual que los carnos con el grito de yu tiranos un detalle estético que destacará sería el difumismo sexual entre machos y hembras de la misma especie teniendo el macho un plumaje con color más llamativo siempre aparecerán en parejas del mismo nivel y uno de los dos estará sobre una estructura de nido puedes también lo robando el huevo o de forma pasiva ayudando y protegiendo al gigante raptor que esté sentado en el nido este último método también hará a la pareja a la vez también tiene un potencial de daño velocidad y resistencia al estar en presencia de huevos o crías de otros dinos también es un gran apoyo a la crianza pues funciona como un comedero para aquellos bebés que aún no se alimentan solos además de potenciar el crecimiento y algunas improntas por abrazos y para terminar tenemos en primer lugar al nodosaurus este es un lagarto marino bastante ágil por su forma alargada con patas delanteras que le permiten adherirse a las rocas y fuertes patas traseras que le permiten saltar fuera del agua éste habitan fuentes de agua de poca profundidad y tiene un comportamiento agresivo que se vuelve vulnerable cuando toma siestas bajo el sol su tamaño sería menor que de un plesiosaurio este vino tendría un método de tameo pasivo alimentándolo a base de peces cuando esté tomando el sol montándose sobre la espalda y alimentándolo en el proceso en resumen este es ser un vino de movilidad anfibia tanto en tierra como en agua rápido viaje para el combate y la exploración submarina con una habilidad especial que le permite crear un elixir de pesca a base de pescado que puede durar mucho más tiempo antes de descomponerse si lo guardas en su inventario y bueno hasta ahora así se han mantenido las primeras cinco posiciones en estas nuevas votaciones para el vino de ragnarok espero les haya gustado mucho y no olviden suscribirse para recibir notificaciones de cada vez que suban nuevo contenido así que espero verlos pronto en un próximo vídeo un próximo vídeo y Gracias.